El curso que vamos a dar en el programa CLACSO UMET lleva por nombre la disputa por la democracia en América Latina y su propósito es estudiar la dinámica política contemporánea de la región desde el punto de vista de la democratización. Para esto hemos pensado en dividir este curso en dos partes. La primera, como una introducción, plantear el conflicto entre la dinámica de las estructuras y la interacción entre los actores. La definición de esta cuestión es muy importante para el análisis de los regímenes políticos en América Latina porque si algo ha caracterizado el debate es justamente en qué medida influyen las estructuras y en qué medida influyen los actores en los resultados, en este caso, democráticos. La segunda parte trata más bien de los momentos del proceso de democratización en América Latina y hemos escogido para nuestro propósito cuatro momentos. El primero es la caída de la dominación oligárquica y el primer populismo, donde encontramos las raíces de la democratización, tanto social como política. El segundo tiene que ver con el final de las dictaduras militares y los procesos de transición a la democracia, donde América Latina experimenta un modelo democrático-liberal. Un modelo democrático-liberal que entrará rápidamente en crisis en el tercer momento y que con ella va a dar origen al giro a la izquierda, que es, si se quiere, el punto de partida inmediato de nuestras preocupaciones actuales. Y por último, en el cuarto momento, vamos a tratar la resurrección de la democracia liberal y la crisis de este giro a la izquierda, que creemos es lo que está sucediendo en los últimos años en la región. Para concluir, en el dilema que está planteado por varios analistas, sí se trata de un fin de ciclo o de un proceso abierto. Creemos que no se va a repetir lo que se dio en los últimos 20 años en la región, pero que tampoco la contraofensiva de la democracia de élites, acaudeada por la derecha política en distintos países, logra asentarse. Por lo tanto, estamos ante un cruce de caminos de un porvenir hasta ahora incierto. Espero que les interese el planteamiento y ojalá nos acompañen próximamente. Gracias.